Yo por eso le voy a dar la palabra a la diputada Luisa González, que es suplente del diputado Oscar Figuera, pero le hago la siguiente exhortación, que por favor, como el orden del día es presentado previamente a los diputados y diputadas, ustedes se pongan de acuerdo desde la bancada opositora para los derechos de palabra del día de sesiones. Adelante, diputada. Muchas gracias. Aunque con un solo diputado y una suplente. De todas maneras, yo haré llegar lo que usted me está diciendo a mi diputado principal. Y le repito, nosotros nos reconocemos desde el Partido Comunista de Venezuela, desde la APR, como de la izquierda revolucionaria. En cuanto al punto para el cual solicité el derecho de palabra, nosotros, por supuesto, y personalmente, claro que estaríamos de acuerdo y estamos de acuerdo en el punto para la liberación de los recursos para atacar el COVID. Porque reprochamos lo que hizo Juan Guaidó y lo que se hizo en contra de la humanidad con el tema de los recursos que se le robaron a nuestra patria. Sin embargo, también queríamos solicitar que se tomara en cuenta cuando se liberaran esos recursos y bien así se le diera respuesta a la compra de las vacunas y a la compra de los materiales médicos quirúrgicos para ser utilizados en la lucha contra el COVID, también el reajuste del salario de los profesionales de salud, no solo médicos, sino también enfermeras. Porque también es cierto que hay enfermeras luchando contra el COVID día tras día y que reconocemos que ayer mismo nuestro ciudadano presidente Nicolás Maduro otorgó un bono a través del carnet de la patria de 11.600 bolívares que ciertamente fueron bienvenidos, pero sin embargo no alcanza para cubrir ni siquiera un medicamento para una enfermera contagiada de COVID. Entonces muy respetuosamente solicito que se tome en cuenta la incorporación de esta solicitud, que también cuando se han liberado esos recursos y que a bien se logre, se han tomado en cuenta los salarios de los profesionales de salud, los médicos y también las enfermeras que hoy luchan por el COVID, contra el COVID y que luchan para que nuestra patria se mantenga libre del COVID. Y reconocemos que nuestro presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo para que nuestro país se mantenga libre del COVID, no así como lo hizo Colombia o no así como lo hizo Brasil. Y es por hoy que hoy ciertamente nuestro país puede decir que está libre en un gran porcentaje de la mortalidad que representó el COVID. Muchísimas gracias. Agradecida ciudadano presidente de la Asamblea por otorgarme el derecho de palabra. Gracias. Gracias a usted, querida diputada. Mire, para que llevemos la fiesta en paz, o sea, nosotros lo que queremos es que todas las voces sean escuchadas. Nosotros no podemos asumir que una bancada de un diputado tendría que hablar cada 277 veces, porque tendrían que hablar 276 diputados antes que él. Eso es por reducción al absurdo, no es eso lo que nos anima. Lo que nos anima es que nos podamos poner de acuerdo para que todas las voces puedan escucharse en el lapso de tiempo finito que tenemos. En ese sentido, hice la recomendación, diputada. Muchas gracias por su intervención.